¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta, Che! ¡Vuelve a Jesús! Ya, ya, elevador, ya, ya, ya elevador Ya, ya elevador, al quinto del quimbra Enferroce oscura madrugada, noche pañalЭто Sarabaza, camión, Intro y take ¡Campucho! ¡Campucho, cabucho malético! Camucho, 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 maletica Cha, cha, elevador, cha, 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 elevador Cha, cha, elevador, aquí te veo Y me quitó ese oscuro, madrugada, noche en pañales Pecadosa la brasa, camisón, bebido, piro, dos horasitos Camucho, 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 maletico Camucho, camucho, ah Camucho, camucho, maletico Cha, cha, elevador, cha, 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 elevador Cha, cha, elevador, aquí te veo Con ustedes, Mister Apriler Cha, cha, elevador, aquí te veo ¡Ustedes! ¡Ey! ¡Fuerte! ¡Ey! ¡Ey! ¡Uno! ¡Dame cuando te encontré! ¡Ya, ya, elevador! ¡Ya, ya, ya, elevador! ¡Ya, ya, elevador! ¡Al quinto elevado! ¡Ya, ya! ¡Elevador! ¡Ya, ya, elevador! ¡Uh! ¡Wow! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta! ¡La puerta Che! ¡O el ascensor!